Buenas tardes, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Este es un tema que nos lastima, que también nos hermana con España y que no podemos dejar a un lado la situación que hoy están viviendo, que están sufriendo por parte del terrorismo. Recordemos que este jueves 17 de agosto, ese atentado terrorista volvió a ocurrir en Europa, en esta ocasión en España, en Barcelona, cobrando la vida de hasta el momento 15 personas, dejando decenas de heridos. Este es un atentado más grave que ha vivido en España, también en Madrid, el 11 de marzo del 2004, fueron lastimados y cinco de los miembros de la célula terrorista fueron abatidos pocas horas después del suceso, evitando que perturbaran un atentado más que tenían pensado hacer. Este último, el lunes pasado, después de asesinar a un ciudadano más, a quien le robó su auto para continuar con su vida. Y este grupo terrorista del Estado Islámico se adjudicó la autoría de los ataques horas después. O sea, es algo que ya lo tenían planeado, pensado, y es algo que nosotros no podemos soslayar, dejar a un lado estos acontecimientos tan severos. Con esto suman ocho los atentados terroristas cometidos en Europa y en los que el arma principal ha sido vehículos motorizados. Estos ataques han dejado como saldo más de 100 muertos, 400 heridos en el último año. El terrorismo constituye una de las principales amenazas a la paz, a la seguridad internacional. Además, los ataques terroristas han dado lugar al endurecimiento de las leyes migratorias en algunas partes del mundo y han hecho resurgir con mayor fuerza a los grupos extremistas, racistas, perjudicando los derechos humanos de miles de migrantes, particularmente musulmanes. Entre las naciones civilizadas y democráticas, las relaciones deben darse con base a los principios de tolerancia, de respeto, de convivencia pacífica, de diálogo, de armonía entre los pueblos. El terrorismo es una práctica inhumana, carente de toda justificación que debe ser rechazada y condenada por todo el mundo. No sólo causa dolor en los pueblos que son víctimas de éste, sino que además atenta contra los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados. El desarrollo de la democracia y la dignidad humana en general. El terrorismo es contrario a cualquier idea de cooperación y a los principios básicos de una convivencia. Independientemente de los fines que se persiga, el terrorismo no tiene cabida en las sociedades modernas. Antes bien es un mal que quejaba a todos los estados en su conjunto y a los intereses internacionales de paz. Después del atentado en Barcelona, la sociedad internacional externó su enérgica condena, así como su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España, reiterando su compromiso con la lucha contra el terrorismo. México, compañeras y compañeros, como miembro de las Naciones Unidas y como parte de diversos instrumentos internacionales que tienen como objetivo prevenir y combatir el terrorismo, hoy expresamos total repudio y condena hacia estos actos terroristas. El Congreso de la Unión, siendo un recinto plural, donde el diálogo y el respeto y la tolerancia constituyen principios rectores, debe manifestar también su condena a los acontecimientos ocurridos en Barcelona y su rechazo a todo acto terrorista en cualquier parte del mundo. Así que hoy, nuestra solidaridad y respeto y cariño absoluto al pueblo español. Es cuanto. Gracias por su atención.